¿Qué tal? Muy buenos días. Les saluda, como siempre, su compañero y amigo, el licenciado David, encargado del programa de difusión de derechos humanos sobre personas con discapacidad en CRISPR, DIF Estatal. Y bueno, pues, un gusto, un placer que me estén escuchando, que estén descargando o estén observando este video, que pues es parte del proyecto que se está implementando del blog de gestión e inclusión social para continuar informando a nuestros usuarios y sobre todo que pues para que sigamos en contacto, en comunicación y pues vayan teniendo información actualizada e información pues sobre derechos, sobre también pues diferentes rubros y pues todos los programas estamos participando para seguir en contacto con ustedes y llegar hasta sus hogares en esta temporada de pandemia. Como siempre, pues recordándoles, sigamos manteniendo las mismas medidas de precaución que nos marcan nuestras mismas autoridades estatales, nacionales. Ya hoy fue declarado que entramos en la tercera fase de esta pandemia. Entonces, pues vamos a reforzar y mantener esas medidas de seguridad, como lo que es evitar salir de nuestra casa en caso de que no sea absolutamente necesario, lavarnos nuestras manos constantemente, usar cubrebocas, mantener la sana distancia. Entonces, pues bueno, antes del tema central, pues quiero pues hacer la misma recomendación que he venido haciendo en los videos anteriores. Correcto. El día de hoy va a ser un video corto. Vamos a tratar un tema que son cinco puntos para generar una sociedad inclusiva. Como introducción, pues podemos decir que, por supuesto, que existen leyes que ya tenemos un marco jurídico establecido sobre los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos la misma Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la cual fue aprobada el 13 de diciembre del 2006 y que tiene como objetivo asegurar y proteger, promover también el pleno goce de los derechos y las condiciones y generar condiciones de igualdad, libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad. Sí, también pues tenemos en México la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley 822 que rige en el Estado de Veracruz para la integración de las personas con discapacidad. Pero bueno, es esta parte que le quiero dar como introducción. Es necesario que no solamente que existan leyes, porque bien se dice que las leyes que yo como abogado pues me encanta, me encanta analizar, uno tiene que ver y analizar la esencia de las mismas. Sin embargo, las leyes se encuentran físicamente en un libro, en un papel y también es necesario que nosotros como sociedad tenemos que intervenir y tenemos que crear conciencia y debemos también pues ser una sociedad inclusiva. ¿A qué voy con esto? Podríamos tomar incluso como ejemplo que a lo largo de la historia han existido leyes que han sido incluso injustas, que son una injusticia. Por ejemplo, tomemos en cuenta entre 1939 a 1945, específicamente más entrados en los años 42-43, era legal encarcelar y quitarle sus posesiones, incluso matar a los judíos, por ejemplo. Si nos vamos más adelante, el año 1954-1960, la lucha de la Parjet en contra de la Parjet en Sudáfrica, pues también era legal discriminar a las personas de color, ¿no? Relegarlas, quitarle su lugar, prohibir la educación. Tenemos también otros ejemplos como antes de los años 50 estaba prohibido que la mujer votara, incluso también las mujeres no tenían derecho a la propiedad privada, no podían tener una casa que estuviera su nombre, ¿no? Entonces, no todas las leyes son justas y por eso es necesario que también nosotros, en la parte individual como ser humano, pues generar esa conciencia, ¿no? Recordemos que los derechos humanos incluso van más allá de las leyes, sino que son esa parte esencial, la parte más básica, la dignidad humana, de cómo merecemos que nos traten, ¿no? Yo por eso les quiero tocar esos cinco puntos. Por supuesto que hay leyes que amparan los derechos de las personas con discapacidad, pero si nosotros no las aplicamos y no bajamos este conocimiento, esa concientización a nivel individual, las leyes van a seguir siendo papel, van a seguir siendo un libro encuadernado y ya. El punto es que nosotros desde casa, desde nuestra familia, nuestros hijos, nuestros alumnos, los que trabajamos en la parte de la docencia, a nuestros familiares también concientizarlo para que este conocimiento y se vaya haciendo cada vez, se vaya difundiendo más, es parte del trabajo, la difusión de los derechos humanos y así ir fomentando una sociedad inclusiva. Los derechos humanos empiezan desde casa, los derechos humanos están en nuestras casas, no tanto en las convenciones, en los libros, porque es la parte fundamental, es la parte esencial, y si nosotros aprendemos a respetarlos, la sociedad va a ir cambiando. Por eso les traigo estos cinco pequeños puntos, les repito que va a ser un video, pues, corto. ¿Cómo podemos eliminar las barreras de manera efectiva? Estas barreras es ese elemento que habla de la discapacidad, que existe un ser humano, que existe este ser humano con una limitación funcional y que aparte hay una barrera, ¿no? ¿Cómo podemos eliminar esa barrera? Promueve la eliminación de barreras físicas, de información, de comunicación y asegúrate de tener una actitud positiva hacia las personas con discapacidad, interactuando cordialmente con ellas. Por supuesto que ese es un punto importante y aunque suene un poco obvio, el punto central del número uno es la cordialidad, interactuar con cordialidad. Es cierto, porque muchas personas con discapacidad a lo largo del tiempo, ahora sí me permito la palabra han sufrido, pues, prejuicios, discriminación, ser parte de los estereotipos. Ya en algún momento o en otro video voy a hablar más a fondo sobre eso, sobre esa cuestión. Pero por supuesto que hay personas que han sufrido ese tipo de violencia por discriminación y claro que es necesario reiterar nuevamente que hay que actuar de manera cordial y sobre todo con una actitud positiva. Esto reitero por la parte de la discriminación, estereotipos y prejuicios. Bien, seguimos con el punto dos. Cuando desarrolles o brindes un servicio, pregunta a la persona con discapacidad auditiva, intelectual, física, psicosocial o visual, ¿de qué manera puedes ayudarlo o de qué manera podrías proporcionar mejor ese servicio? Sí, aquí también es tomar en cuenta a la otra persona, es tomar en cuenta su autonomía. Es decir, yo te vengo a brindar un servicio, pero yo no lo sé todo, yo no estoy en tus zapatos y para generar esa empatía yo te puedo preguntar, bueno, tú dime de qué manera te puedo ayudar. Yo lo he visto en el salón de clases, ¿no? He tenido diferentes tipos de discapacidades a las cuales he impartido, pues, clases y si en algún punto dices, bueno, ayúdame tú. Me pongo en tu lugar y te digo, ayúdame tú. Dime cómo te puedo ayudar o cómo podrías entender mejor ese tema. Y ahí es increíble que van saliendo diferentes estrategias que ni yo me imaginaba, ¿no? Pero ese es el punto, preguntar, dime de qué manera te puedo ayudar. De qué manera puedo hacer mejor, puedo proporcionarte mejor ese servicio. Y van a ver que se pueden llevar gratas sorpresas. Claro, es generar esa empatía y, pues, no creer que uno lo sabe todo. Y al contrario, ¿no? Preguntar, tú dime entonces de qué manera te puedo ayudar. Ese es el punto dos. Punto tres, no limites la autonomía de las personas con discapacidad con actitudes de sobreprotección o de rechazo. Eso también ya lo hemos visto mucho. Pregúntenle, cuando se acerquen a una persona con discapacidad, pregúntenle directamente a ella, no le pregunten al familiar que tienen junto o al acompañante. Eso es de pésima educación, es terrible. También para la persona con discapacidad es un acto como de rechazo, como ir implícito, pues, que yo no cuento, yo no valgo mi opinión, no sirve de nada, lo que yo quiera no sirve de nada. Entonces, preguntarle a la persona directamente, quitar también esas barreras de sobreprotección o de rechazo. Yo lo hago por ti, yo hago todo lo que necesites. Y yo lo tengo muy claro. Ejemplos, ¿no? Hay usuarios del mismo centro en el que trabajamos, de CRISPR, ¿no? Que en algún punto, pues, tú los ves con la silla de ruedas y le ofreces ayuda. Llegas y le dices, ¿quieres que te ayuden con esta rampa a subirla? Y sorprendentemente, para ese tiempo en que empezaba, me dice esta persona, No, gracias, de hecho, este, yo lo estoy intentando, gracias, lo quiero hacer sola. Perfecto, ¿no? Vaya, este, yo no esperaba esa respuesta, pero estoy hablando de hace nueve años atrás. Y ahorita ya tengo once años de experiencia con que, pues, en este rubro. Y bueno, pues, ya voy comprendiendo y, pues, es muy diferente, pues, esta parte de la sobreprotección, ¿no? Por supuesto que cualquier persona a lo mejor, Ah, la silla de ruedas, vamos a empujarla, vamos a apoyarla para que no se canse, ¿no? Pero no sabes si esa persona, Es que yo lo quiero hacer porque estoy rehabilitándome y lo necesito. Sí, me cuesta mucho trabajo y me ves que estoy sudando la gota gorda, pero lo quiero hacer yo sola. Entonces, por eso, va relacionado este punto con el anterior. Preguntamos previamente si necesita ayuda, si de alguna manera te puede apoyar, cómo lo puede hacer, si necesita estar bien para no caer en el punto tres. Entonces, caer en la sobreprotección, que también hay que evitarle, y sobre todo, pues, el rechazo, ¿no? Cuatro. Confía en las capacidades, méritos, habilidades de las personas con discapacidad. Todos podemos contribuir en la construcción de una sociedad incluyente. Por supuesto. Vaya, aquí también va relacionado con el punto uno, ¿no? Los prejuicios y los estereotipos, ¿no? La discriminación y la violencia que han sufrido las personas con discapacidad. Esa parte de que tú no puedes hacer nada, no vas a lograr nada, eres una persona menos productiva, completamente falso, completamente una mentira. Tenemos que reconocer, y lo hemos visto, vaya, eso es algo tangible, que por supuesto que las personas con discapacidad tienen una, vaya, esta limitación no es un impedimento para lograr grandes cosas, ¿no? Por supuesto que tiene muchos méritos, muchas habilidades, y que reconociéndolas también, confiando en ellas, podemos crear una sociedad más inclusiva. Punto cinco y último. Procura que todos los espacios, bienes y servicios sean adecuados para cualquier persona sin necesidad de hacer grandes modificaciones. Bien, este punto va un poquito más también a los servidores públicos, a aquellas personas que tienen a su cargo alguna planeación. Por ejemplo, en los hospitales, en las escuelas, pues aquí el punto es crear algo que se le llama los ajustes razonables. Eso es un poco más técnico, que nos habla de aquellos cambios, aquellas modificaciones que se tienen que hacer, que no generen una carga desproporcionada para aquella persona que debe de otorgarlos, ¿no? Es más sencillo construir una rampa, que una rampa nos va a servir tanto para cualquier persona con o sin discapacidad, que construir un elevador. Es más sencillo, en una escuela, si hay una niña, un niño con discapacidad, en lugar de construir una escalera eléctrica, un elevador, si está en segundo piso, el salón donde debe tomar clases, bueno, pues cambiar el aula y que tome clases en un primer piso. Es un ajuste razonable, algo que no genere una carga desproporcionada y que pueda, con esto, pues brindar este servicio y pues alcanzar también este derecho, esta igualdad, ¿sí? Entonces, el punto 5 nos habla únicamente sobre los ajustes, en otras palabras serían los ajustes razonables que nos recomienda, que nos recomienda hacer y que sean adecuados, no solamente para personas con discapacidad, sino también para cualquier otra persona. Bien, les comento, les había comentado, eso es un video corto, aquí son cinco puntos que nos está compartiendo y nos está difundiendo la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el cual, pues, es el autor de esos puntos, aquí lo que nosotros estamos haciendo es difundir y, por supuesto, también parte del trabajo es explicar estos cinco puntos. Bien. Pues, sin más, como siempre, se queda la caja de comentarios en la parte de abajo del video. Cualquier persona que lo vea puede dejar su comentario, puede dejar también su teléfono, si gusta que en algún momento nos comuniquemos con esa persona, pueden compartirlo también y, por supuesto, pues, no se pierdan las siguientes transmisiones. Quedo a sus órdenes, su compañero y amigo, el licenciado David, de el programa de difusión y asesoría de derechos humanos para personas con discapacidad. Muchas gracias y que tengan un excelente día.